Fui convocada por la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Bogotá, para dictar un curso específico de sanidad apícola. A raíz de poder concretar esa visita allá a Colombia, también se sumó a la Universidad del Quindío, que queda en el departamento del Quindío, para participar de un proyecto de extensión, donde se organizó un seminario-taller también, sobre polinizadores, y ahí estuvimos presentes con otros disertantes de distintos lugares de Colombia y de otros países. Y también en Bogotá tuvimos la oportunidad de poder organizar con productores apícolas un curso que fue por, digamos, extracurricular a la universidad, donde participaron unos 30 productores y tuvimos actividades prácticas. Pude conocer la apicultura colombiana, que es muy distinta a la argentina, o por lo menos a la de nuestra zona. Y bueno, convivir con ellos y poder compartir, intercambiar, y fue una experiencia sumamente enriquecedora. En la posibilidad de mantener y sostener este vínculo, ¿hablaron de algún proyecto concreto? Por ahora está la posibilidad de que hagamos un convenio marco con la Universidad del Quindío, ya está, ya lo gestionó el doctor Marioli hace un par de años, y con la Universidad Nacional de Colombia no, así que en eso vamos a trabajar. Y la idea es que hay dos opciones, o poder volver a hacer capacitaciones en cuanto a diagnóstico de enfermedades en laboratorio, o que ellos vengan a ser pasantes acá a nuestro laboratorio y que se capaciten para poder determinar esos diagnósticos y darle una respuesta a los productores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!